de la mañana con treinta y trece minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les recordamos como siempre que las entrevistas de primera impresión las puede seguir a través de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. En Pekín, veinte horas con treinta y tres minutos. A esta hora también queremos presentar una entrevista que fue grabada, digamos, por nuestro compañero y dirigida por nuestro compañero Fabricio Ceballos al embajador de Ecuador en China, Carlos Larrea Dávila. ¿Cuál es la situación que enfrentan los estudiantes que residen en dicho país a propósito de la presencia del coronavirus? Lo conocemos enseguida. Luego de aquello, pues seguirán las noticias con Carla Larrea, conmigo, pues, por supuesto, el día de mañana a partir de las seis y cincuenta y cinco con primera impresión y más entrevistas. Buenos días. Muchas gracias, señor embajador. Bueno, para arrancar esta entrevista quisiera que nos cuente un poco cómo se encuentra la comunidad de compatriotas, de ciudadanos ecuatorianos que actualmente están presentes en China. Entendemos que esta comunidad es de aproximadamente unas mil doscientas personas, ciudadanos ecuatorianos que se encuentran cumpliendo distintas actividades en este gran país asiático. Efectivamente, Fabricio, estamos hablando de entre mil doscientos y mil quinientos, y me refiero a esta cifra porque nosotros tenemos el contacto directo con los ecuatorianos que han procedido a los registros consulares. Eso nos permite a nosotros actuar de inmediato en red y trabajar de una manera mucho más eficiente a través de las aplicaciones que aquí son de impacto, que son masivas, como WeChat. Y, bueno, te quería comentar, pues, que nosotros estamos en contacto con ellos, efectivamente, tenemos ecuatorianos que están focalizados en ciudades importantes como Viquín, como Shanghai, como Canton. ¿Cuál es la situación de forma general de los compatriotas en China? ¿Han recibido alguna novedad frente a esta amenaza que se está viviendo de la expansión del coronavirus, no solamente en China, sino en varios países del planeta? Por supuesto. Nosotros hemos realizado un monitoreo permanente. Apenas se detectó esta situación y tuvimos información del carácter oficial. La embajada ecuatoriana y los consulados emprendimos con una actividad de coordinación inmediata, activar los protocolos establecidos para el efecto por el gobierno ecuatoriano. Nos contactamos con Cancillería. Cancillería se contactó a su vez con las instituciones del sector público ecuatoriano que están directamente involucradas con este sector para realizar una actividad interinstitucional. En este sentido, el Canciller Valencia convocó un poco más de un día, sería, a una videoconferencia con los estudiantes que están en Wuhan y en sus alrededores, que son nueve, son nueve estudiantes, nueve compatriotas. ¿Cómo se encuentran ellos, señor embajador, en Wuhan, que es la ciudad donde se presentó el brote epidémico? Bueno, yo he estado en permanente contacto, hace unos pocos minutos me contacté nuevamente con ellos, estamos en tiempo real a través de nuestro chat, tengo un chat exclusivo para ellos, por tratarse de una situación especial en la que están ellos, son todos estudiantes, unos estudian tecnologías, hay un estudiante que estudia en la Universidad de Deportes, están físicamente bien, están emocionalmente bien, obviamente el paso de los días nos desgasta a todos, y digo no, porque estamos todos los, perdón, los ecuatorianos, incluidos funcionarios, obligados a realizar estas cuarentenas de carácter voluntario, entre comillas, pero que nos permiten contribuir a las medidas del gobierno vecino para evitar la propagación del virus. Los otros ecuatorianos también son permanentemente atendidos por nuestros mecanismos de chat establecidos por los consulados y por la embajada. Hay preocupación, hay preocupación de los padres de familia en el Ecuador, los chicos también están, perdón, están angustiados por esta situación como es normal, pero nosotros hemos desplegado un trabajo conjunto, inclusive como ya manifestó el Cacier Valencia, los medios de comunicación el día de ayer, tenemos el aporte de profesionales de psicología, del Ministerio de Salud Pública, que están apoyando a los chicos, ¿no?, para interactuar de una manera adecuada y permitirles que pasemos, bueno, que pasen ellos esta situación completa. Embajador Larrea, entendemos que en Wuhan, que es una ciudad de la provincia de Hubei, ubicada al sureste de la China, donde se presentó el brote epidémico, existen disposiciones del gobierno chino muy estrictas en este momento, entendemos que existe un toque de queda, las actividades están interrumpidas en muchas áreas, finalmente no hay un ritmo normal en esa ciudad. Frente a esta situación, ¿qué es lo que pasa con los compatriotas, los jóvenes estudiantes, los nueve jóvenes compatriotas ecuatorianos que se encuentran allí? ¿Hay acaso una disposición para que salgan de esa ciudad? A ver, efectivamente, hace unas pocas horas, los chicos me han reportado a la situación en la ciudad, es una situación, es una ciudad de las más grandes de China, obviamente, existen severas restricciones de tráfico, de tránsito, de transporte público, la movilidad está restringida también con el objetivo de contener y de prevenir la propagación de este virus. Hemos exhortado a los estudiantes a seguir todas las recomendaciones que divulgan las autoridades oficiales. La medida china de exhortar a la población a que permanezca en estos procesos de control de cuarentena voluntaria, obligatoria en el caso de Wuhan, es consistente con los protocolos internacionales establecidos para este tipo de brotes y, obviamente, recomienda pasar la mayor parte del tiempo dentro de sus hogares, dentro de sus residencias. En este caso, mientras se llevan a cabo labores de desinfección de áreas, purificación de aire, y haciendo un llamado a la población extranjera residente a mantener la casa. Embajador, ¿qué es lo que pasa en las otras ciudades del gran país de China? Por ejemplo, en Beijing hay 482 compatriotas ecuatorianos, entendemos, según cifras ofrecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. En Guangzhou, 355 personas más ecuatorianos, más presentes de allí. En la ciudad de Dalian, 18. En Shanghái, 116. Y, en fin, hay una importante presencia de ciudadanos ecuatorianos en varias ciudades de la China. ¿Qué es lo que está pasando en esas otras ciudades donde también hay presencia de compatriotas? Así es. Como le ha dicho, Fabricio, estamos en permanente contacto. Lamentablemente, las embajadas estamos exactamente a la misma situación. Tengo funcionarios diplomáticos con sus familias, con sus hijos pequeños, los agregados de comercio, de defensa, que también se encuentran en una situación de función, de preocupación. En estas ciudades, obviamente, también nos vemos obligados a acatar de manera obligatoria estas indicaciones que emiten las administraciones locales. nosotros estamos permanentemente informados a través del teléfono. China, posiblemente, es el país que tiene la mayor red de información a través de internet en contra de lo que se piensa en el exterior. Ha habido el manejo objetivo, transparente, inclusive de las cifras, ¿no? A mí me corresponde como diplomático manejar con seriedad y con profesionalidad esta información para no causar pánico. Y la información que nos proporciona la Cancillería de China es consistente. Yo te quería comentar, Fabricio, que en este momento acaba de salir un boletín. El número de casos confirmados del nuevo coronavirus alcanza a 700 casos en China continental y ha incrementado los casos a 170 muertes. Lo que dicen los expertos sanitarios es que este proceso, obviamente, tiene que seguir incrementándose y tendrá un pico de este brote en los próximos diez días. Luego de lo cual ya se podrán observar las medidas de contención, de prevención del gobierno chino, que han sido aplaudidas por la comunidad internacional, comenzando por el director general de la Organización Mundial de Salud, que se reunió con el presidente Xi Jinping y avaló las medidas que han sido adoptadas por el gobierno chino en aras de prevenir un contagio global o de contenerlo en la medida de lo posible. Embajador Larrea, ¿qué servicios se han ofrecido desde la Embajada de Ecuador en China, específicamente en la ciudad de Beijing y a través de los distintos consulados en la China? ¿Qué tipo de servicios se está ofreciendo a los compatriotas que están presentes en esa nación? Bueno, lo primero, hemos activado los protocolos que establece la ley para estos casos. ¿Qué consiste en? Que consiste en canales de comunicación, 24 horas directos. Tenemos, repito, las redes sociales completamente activadas, el servicio de psicólogos profesionales para apoyar en estos momentos a los chicos que así lo deseen. El gobierno ecuatoriano se encuentra también analizando otros mecanismos en cooperación con la Embajada de Chile en Ecuador. Aquí hay escasez de mascarillas, las mascarillas específicas, las N95, que son las que de alguna manera previenen en cierto, en cierto modo, en cierto, en cierto porcentaje este contagio. El aprovisionamiento es complejo. Estamos trabajando con embajadas amigas para ver la posibilidad de encontrar, de surtirnos de esto. Es muy difícil, por lo que se ha exhortado a los chicos a permanecer en sus casas. Debo insistir que ha habido una gran cooperación de las autoridades chinas, las universidades, les aprovisionan. En la mayor parte de los casos, su alimentación, inclusive de puerta a puerta, están pendientes de la fiebre. Los chicos en eso me han reiterado porque nosotros como autoridades tenemos que supervigilar esa situación. Si no pueden salir, de alguna manera ellos tienen que estar permanentemente atendidos. Hacemos todos los esfuerzos humanos posibles para poder hacer esto de la mejor forma y también, pues, rogamos que se nos descubre si en algún momento cometemos alguna omisión que siempre se rectificará. En esto creo que las autoridades ecuatorianas estamos actuando de manera dinámica y en el terreno. Claro que sí, embajador. Estamos ya cerrando este espacio de entrevista. Quisiera saber solamente si hay una cuantificación de los ciudadanos ecuatorianos que han salido de China con retorno a nuestro país y también que nos pueda recordar el número telefónico, la línea telefónica a través de la cual ciudadanos ecuatorianos pueden mantener contacto con sus familiares que se encuentren en China. Por supuesto. A ver, hay dos o tres casos, porque eso también tiene que quedar claro. Fuera de Jubey existe la posibilidad de que los ecuatorianos o los extranjeros de general que deseen salir lo pueden hacer. Nosotros hemos pedido que se contacten con nuestro consulado para darles algunas previsiones necesarias, inclusive para su arribo al Ecuador. Creo que también es una obligación ética de quienes viajamos o potencialmente viajaríamos a nuestro país, hacerlo adoptando las medidas necesarias para evitar una propagación de delitos también en el Ecuador. Nuestras autoridades hacen un esfuerzo especial con el objetivo de mantener, perdón, bajo control la situación sanitaria en el país. Estoy buscando en este momento el teléfono de contacto y la demás información que creo que es muy importante que conozca la población. Hasta eso también quería comentarte, bueno, aquí para el caso de los familiares que deseen, que deseen que wł Guzmán, que es muy importante que es lo que se hizo. Y yo creo que es el correo de la comunidad moradí %dpresidentulcal gesucia, El teléfono de emergencia es el celular 186-103-872-30. Tenemos también la dirección de WeChat, que como les menciono, es la aplicación chat de la plataforma más difundida y la que mejor funciona en China, que es CQ Beijing, C mayúscula E-C-U Beijing, todo unido. Ese es el WeChat. En todo caso, nosotros tenemos nuestro Twitter activo y en el Twitter está toda esta información. Embajada del Ecuador en China. Si ustedes ponen ese criterio de búsqueda en Twitter, les va a arrojar esta información y dentro del Twitter están estos números de emergencia. Esperamos que esta situación pueda manejarse de una manera adecuada por la seguridad de nuestros conciudadanos en China y de nuestros ciudadanos en territorio ecuatoriano. Muchas gracias, embajador Carlos Larrea, por ofrecernos información de la situación y del apoyo también que está ofreciendo la Delegación Diplomática de Ecuador a nuestros compatriotas en China. Le agradecemos bastante por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.